Ojo, ojo Cosas, cosas Quiero cosas, quiero cosas, quiero cosas Ojo, skin nueva Ojo, ojo Que es esto, que es esto Que es esto Que guapo Vale Ololololol Que guapo Ostia Va a ser medieval la temporada Osea, todo fue de castillos y tal Había un vikingo Las Wings que voy a llevar Voy a ganar las mismas, cero ¿Te imaginas que no meten mapa nuevo y lo que hacen es ir intercambiando por temporada? Yo creo que es lo que tendrían que hacer Mira, mira, es que en medievales Oh, que guapo Dios Hay que empujar las cosas Ololololol, que guapo Oooo Quero no lo gana, no puede jugar solo Hay que mover las cosas Hay que mover las cosas Solo nos necesitarán de verdad, tío Hostia En vez de meter cosas nuevas, cambian el Cambian el estilo Mapa sitemática, tío Tiene pinza de eso Dame más, un poquito más Solo un chiquito más Ya está, ya está Es sneak peek Es sneak peek Dios Bueno, pero han cumplido yo creo, eh ¡Bueno! 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 ¡Bueno, gente! Por aquí vais a tener ahora cuatro imágenes, ¿vale? De los cuatro mapas que se han anunciado para la temporada número dos, ¿vale? El primer mapa es como una subida a un castillo, como podemos ver Hemos visto en el trailer que tenemos que empujar las construcciones para llevarlas hasta la parte de delante del castillo y poder subir, ¿vale? Esta prueba, ¿vale? En mi opinión, yo he visto que, eh, es todos contra todos Y no me gusta mucho porque, a ver, yo al fin y al cabo, si empujo algo para llegar antes a la meta No voy a empujarlo para que otra persona vaya arriba de esa construcción y llegue antes que yo Entonces lo veo un poco random este modo Este modo me gustaría mucho, gente, si fuese separado en tres caminos Y cada uno fuese un equipo que se tuviese que ayudar para llegar a la meta Como por ejemplo el de el rock and roll que ahora mismo hay de las bolas que se van arrastrando Y tienes que ayudarte con tu equipo para llevar la bola al final Pues yo creo que sería un buen modo si estuviese dividido en tres carriles Y cada equipo tuviese que, pues, ayudarse entre ellos para llegar a la meta antes que los otros equipos La verdad es que me gustaría mucho más que fuese todos contra todos El siguiente mapa, gente, es un mapa muy largo de obstáculos Que seguramente sea el típico mapa de 45 personas o 60, vale, será uno de los primeros Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 checkpoints y la final Yo creo que será un mapa, pues ya digo, de los primeros con 60 personas o 45 No sé si será en la primera ronda o en la segunda Y parece bastante interesante, la verdad Este mapa sí que me gusta bastante, es un circuito bastante guay Y me ha gustado, este sí que 100% me gusta El tercer mapa tenemos, gente, un mapa de los huevos Donde todos los huevos están en medio, vale, como el de, como el que hay ahora Pero las bases están comunicadas por puentes que se irán abriendo Como podemos ver en la imagen Vemos un puente rojo súper abierto Otro puente amarillo que está medio abierto Y el puente azul está súper cerrado Podremos llegar a la base, seguramente Podemos ver una base amarilla, creo, ahí a la derecha de la pantalla Podremos llegar a la base por muchos sitios diferentes Y tendremos que meter los huevos dentro Me gusta, creo, que más este mapa que el que hay ahora Porque es muy pequeño Y creo que el que va perdiendo Tiene muy poca ventaja sobre los rivales Y yo creo que, no sé, yo creo que puede estar bien este mapa Y como cuarto y último mapa que se ha anunciado Es un nuevo mapa de los aros Este mapa, gente, saldrán aros volando en el cielo Que solamente podremos llegar empujando estructuras Que estarán por el mismo mapa Me parece bastante guapo la idea Ya que será más difícil conseguir los aros Y si salen aros volando por el aire dorados No será tan fácil llegar Tendremos que construir una rampa Bueno, construir no Tendremos que ya arrastrar una rampa hasta ahí Y poder llegar hasta los aros La verdad es que, bueno, me gusta bastante la idea Veremos a ver cómo será con el gameplay, ¿no? Veremos a ver qué tal Ahora, gente, para acabar el vídeo, ¿vale? Quiero dejaros una partidita Quiero dejaros la victoria 399, ¿vale? Ayer llegamos a las 400 No quiero subir en este vídeo la 400 Quiero subir otra Entonces subiré la anterior, la 399 Pero si queréis, gente Que mañana mismo suba la victoria número 400 Dejar un like al vídeo Que se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! Por cierto, gente, se me olvidaba Darle al botón de suscribirse Y abajo, en la primera línea Están los directos en Twitch Que siempre me hago las victorias ahí Ahora sí, gente Nos vemos ¡Chao, chao! Buenas, Slowbinds ¿Qué tal? Cuanto menos Me quedan 6 Me quedan 2 para 400, chat Me quedan 2, me quedan 2 Vale Me quedan 3 Me quedan 2 Me quedan 1 O no me como nada O me como 85 frutas Una de 2 Tengo miedo Me da miedo, me da miedo Esta prueba Me da miedo, me da miedo Solo clasificamos 13 Vale Vale, bien, bien, bien Esa naranja ahí Vale Hemos tenido suerte Pam, 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 pam Esta prueba Esta prueba Más suerte que otra cosa 6 contra 6 Fútbol Tengo miedo Ay, 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 ay ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo! Vale ¡Qué buena! Increíble Acaba de marcar un gol un lobo Estoy flipando Voy a intentar rematar F Vale, dentro No te creo Bro, bro, bro Voy a meterme de portero Yo creo, tío Vale, hay un portero Es que no sé si fiarme Vale, me voy a fiar El lobo Bro, que ha marcado los dos Con el lobo, tú What ¿Estamos locos o qué? ¿Esto qué es? ¿En qué realidad estamos, tío? Vale Robas Ok ¿En qué realidad estamos, tío? F Solo en Bueno Ya está, bueno Bien, bien, bien Tío Lobo carry, eh Increíble 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 el lobo ese Es un infiltrado, tío Es un infiltrado, tío Ese lobo Es un lobo infiltrado Sí, 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 sí Mi mayor enemigo es un lobo, tío En la final Estoy flipando Vale Saltos con seis Va Solo pido Solo pido que no me cojan Ya está Se acaba de meter por el medio Tío, tío Tío, tío Está yendo todas de orden, tío Quiero que se separen Quiero que estén separadas Joder Joder, tío ¿Qué hace ese? ¿Pero qué hace? ¿Qué quedamos dos? Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Pero no sé qué está pasando Dale ¿Qué? Yo estoy flipando Yo estoy flipando Me da un miedo Cuando vienen corriendo Hace a mí la gente En este modo, tío Pienso que vienen a agarrarme, tío Va un poco de lado este hombre Va un poquito de lado este señor Madre mía No sé cómo se está salvando Not 해서 Pe Bean No sé cómo se está salvando Coigos No sé cómo se está salvando ¿Qué ¿Por qué salta en plancha? No entiendo nada, tío Va a ponerme nervioso No entiendo No entiendo nada, tío Buenas, didis Bien, primera final que llego Primera final que gano, vamos 399, vamos 1 2 2 ¡Suscríbete!